De acuerdo a los resultados preliminares, con más del 90% de las actas procesadas, la nueva Asamblea Legislativa quedará conformada de la siguiente manera. Para San Salvador, nuevas ideas obtendrían 17 diputados, los cuales serían Ernesto Castro, Sueci Calleja, Dania González, Denis Salinas, Alexia Rivas, Elisa Rosales, Ana Figueroa, Carlos Bruch, José Urbina, Rodrigo Ayala, Aronet Mencía, Cristian Guevara, Ivón Hernández, Rubén Flores, Francisco Villatoro, Leonel Uceda y Edgardo Mulato. Arena solo obtuvo tres diputados y sus representantes serán Margarita Escobar, René Portillo Cuadra y Marcela Villatoro. Los cuatro diputados restantes los conforman Guillermo Gallego de Gana, Anabel Belloso del FMLN, Johnny Wright de Nuestro Tiempo y Claudia Ortiz de Vamos. Para la libertad de los 10 escaños que se eligieron, nuevas ideas han logrado 7. Entrando Rebeca Santos, Ricardo Rivas, Salvador Chacón, Sandra Martínez, Norma Lobo, Walter Alemán y Eric García. Al partido Arena le quedan dos escaños, los cuales serían Rodrigo Ávila y Francisco Lira, y entraría Romeo Auerbach del partido Gana. En Santa Ana, nuevas ideas han logrado cinco diputados. Felipe Interiano, Giovanni Saldaña, Jorge Castro, Lorena Fuentes y Evelyn Merlos. Arena solo ha logrado entrar Javier Palomo y en el caso de Gana, Juan Carlos Mendoza. Para San Miguel, estarían entrando por nuevas ideas Rodrigo Amaya, Caled Navarro y Zuni Zedillos. Para completar los escaños de este departamento, estarían Reinaldo Carballo del PDC, Numan Salgado y Dinar Guetta del FMLN. En Sonsonate estarán cuatro diputados de nuevas ideas, de los cuales serían Héctor Sales, Mauricio Ortiz, Raúl Chamagua y Saúl Martínez. A ellos se les suma Adelmo Rivas de Gana y Silvia Ostorga de Arena. En Usulután, la correlación queda conformada por Raúl Castillo, Ángel Lobos y Marisela Guardado en nuevas ideas. Estarían entrando Marleni Funes del FMLN y Mauricio Linares de Arena. En el caso de Aguachapán, entrarían Eduardo Rodríguez y Luis Figueroa de nuevas ideas. Lo completarían Serafín Orantes del PCN y Ricardo Godoy de Arena. En La Paz, entrarían por nuevas ideas Marcela Pineda, Walter Cotto y Gerber Rodas. Y solamente entraría Rosa Romero de Arena. En La Unión, entrarían por nuevas ideas Edwin Serpas y William Soriano. Y lo completaría Jorge Rosales de Arena. En Morazán, entrarían Vladimir Barahona y Juan Rodríguez de nuevas ideas. Y la otra diputación la ocuparía Manrique Ramos de Arena. José García y Hélder Monge representarán a nuevas ideas en la Asamblea Legislativa por Cabañas. Y va a complementar las tres diputaciones Carlos Reyes del partido Arena. En Cuscatlán, entrarían Alberto Romero de Arena. Y de la coalición Nuevas Ideas Gana, estarían Jonathan Hernández y Janet Molina. En San Vicente, la coalición de Nuevas Ideas Gana tiene a Edgardo Funes y Gerardo Aguilar. Y únicamente entraría de arena Donato Vaquerano. Para Chalatenango, los tres escaños serán representados por los partidos PCN con Reinaldo Cardoza. Y de la coalición Nuevas Ideas Gana, estarían entrando Alexander Guardado y Saúl Mancilla. De esta manera, quedaría conformada la Asamblea Legislativa para los próximos tres años. Para ITV Noticias, Alex y Juárez.